Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la sala de orden y género de la materia distrital a este primer encuentro de música joven organizado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo la Subdirección de Fomento y Desarrollo Cultural a cargo de la doctora Berta Pintero. La primera experiencia realizada en Santa Fe de Bogotá, en Colombia la de un mil grupos de diferentes géneros utilizando un espacio que estaba subutilizado realmente y dedicado más básicamente a la música culta y a la música colombiana. Nos ha complacido de verdad tener a nueve grupos y en el día de hoy concluyen este primer encuentro de música joven hemos tenido música contemporánea, rock, música policrónica y próximamente el segundo encuentro que tendrá similar número de grupos con también diferentes géneros musicales. El grupo nueve, el noveno de la lista además se dio a conocer el 9 de marzo de 1989 es el que corresponde en la noche de hoy el cierre, el primer encuentro de música joven. Ellos se definen dentro de la corriente del rock alternativo con una intención de experimentación en las armonías, melodías y texturas musicales sin perder nunca la fuerza rítmica de su raíz al rock. Habiendo logrado de alguna manera un lenguaje propio el grupo ha estado incluyendo elementos de la música colombiana que viene de una manera sutil como parte del desarrollo de una propuesta musical. Sus integrantes Carlos Andrés González, guitarra y triple eléctricos Juan Francisco Velázquez en la batería y Andrés Arias, bajo y voz los dejo en compañía del grupo nueve y el aplauso grande parte. Juan Francisco Velázquez en la batería Há, en la batería Gracias por ver el vídeo Patricotas Glas Tampare Yom Yom Chá Son 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 Quate Dos palabras me acarician Mostrándome espacio que queda Detrás de tus ojos Dos palabras me acarician Dos historias me llevai Esa es la aventura de este espacio de las dos Dos palabras me acarician 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 Música 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 Ya no necesitamos luz, nunca, con un poquito suficiente. La siguiente canción, es una canción nueva, que no se ha tocado nunca. Vamos a ver, vamos a ver, se llama Noche. Ahora el baterista necesita, pero un poquitico de luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a grabar un minuto más de su tiempo. Vamos a escuchar a la doctora Berta Quintero, que es una subdirectora de Fomento de Desarrollo Cultural, quien les va a invitar a ustedes a los próximos encuentros de música joven que realizará el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ella no solamente es la subdirectora de Fomento y Desarrollo Cultural del Instituto, sino que también es la directora de la Orquesta Cañabrava, una persona que sabe mucho de música y tiene la encargada de programar estos eventos. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por haberme estado con nosotros. Gracias. En nombre del Instituto y de la Subdirección de Fomento, mi cargo, quiero agradecer a las nuevas agrupaciones de haber participado en este primer encuentro de música joven. Esperamos con esto iniciar y abrir un espacio que para la juventud de este país está cerrado, como es de expresar su creatividad en todas las artes, no solamente en la música. Yo quiero invitarlos para realizar el segundo encuentro de música joven de Bogotá, que lo podemos realizar más o menos dentro de unos siete meses, y quiero reconvocar a todas las agrupaciones en todos los géneros de música, no solamente dentro del rock. Toda la gente que ustedes conozcan, invitarlos a escribirse aquí para hacer un gran evento en el Orquesta Cañabrava, donde podamos terminar con una grabación discográfica para cinco o seis grupos que sean los finalistas para este evento. Yo los invito también, la idea es que podamos, en las próximas semanas, abrir el espacio a otros géneros de la música, como son las músicas de las costas, que también las están haciendo los jóvenes en esta ciudad, las músicas del interior del país y también música electrónica y todo el género de la música joven que se está dando en Bogotá. Entonces, muchísimas gracias al público y a los nueve grupos. El próximo 3 de agosto, Santa Fe de Bogotá cumple 454 años. El Instituto Distrital de Construcción y Monocitica, a la Plaza de Bolívar, a rumbear con Joya Rollo. ¡Muchas gracias!